Bethesda está celebrando el 25 aniversario de la saga Fallout y lo ha hecho con un anuncio muy especial, publicando que Fallout 4 tendrá versión actualizada de nueva generación. La compañía lo publicará en algún momento del 2023, aunque todavía no ha especificado una fecha concreta. Lo que sí está confirmado es que estará disponible tanto en PC como en PlayStation 5 y Xbox Series XS. Esta versión de nueva generación incluirá un modo de rendimiento, que mejorará la tasa de cuadros por segundo y opciones de calidad, para jugar a resoluciones de hasta 4K. También se incluyen soluciones a errores y contenido adicional del club de creación. Otra cosa que la compañía ha querido dejar claro es que será completamente gratuita para quienes ya tengan el juego en sus versiones originales. Este juego originalmente fue lanzado en el 2015. Fue una aventura genial y fascinante. Un juego para despedirse del mundo y sumergirse en su universo durante una buena cantidad de horas, cuyas poderosas virtudes compensan sus evidentes defectos. ¿Están emocionados por esta noticia? ¿Quiénes de aquí son fans de la saga? ¿Disfrutaron del juego cuando salió en el 2015? ¿Qué piensan de esta actualización que está haciendo la compañía? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. 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 Gracias.